Jesús Jesús aquella noche reunido con sus discípulos tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo Toma y come todos de él porque esto es mi cuerpo entregado Señor mío y Dios mío creo en ti Señor creo en ti Señor mío Señor mío y Dios mío y Dios mío creo en ti Señor creo en ti Y terminada la cena Jesús tomó el cáliz y dando gracias una vez más lo pasó a sus discípulos diciendo Toma y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para él perdón de sus pecados Señor mío Señor mío y Dios mío creo en ti Señor y creo en ti Señor mío Señor mío y Dios mío y Dios mío creo en ti Señor creo en ti de mi Gracias por ver el video